Mucho gusto a Kurt Harvard, periodista, escritor, columnista y gran amigo de Sin Censura, Kurt. Pues no sé, no sé qué piensas tú, lo único que se me viene a la mente es, pues golpe de estado, hipotéticamente hablando, dice este cabrón de cosillo en Radio Fórmula. ¿Cómo estás, Kurt? Muy bien, Vicente, y es exactamente eso, es un golpe de estado de alguien que ni siquiera tiene la valentía de afirmarlo tal cual. Dice, oh, es hipotético, nada más estoy platicando, nada más estamos charlando, pero bien que están intentando avanzar esta idea y ponerlo ahí en el debate público. Y no sé qué es peor, esta reliquia del foxismo, que es Ramón Cosillo, o Azucena diciendo, oh, sí, oh, interesante, oh, qué idea, oh, ministro Cosillo, las ideas que usted tiene, ¿no? Es decir, alentando y asosando ese tipo de vil, este, infundado, pueril golpismo que va a ser, este, derrotado, Vicente. Pues qué cosas, déjame saludar también al maestro Francisco Paco Cruz, periodista de larga trayectoria, más de 47 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros, le recomiendo los dos más recientes, Las Damas del Poder y García Luna, el señor de la muerte, orgullosamente miembro de esta familia sin censura. Pues conste que nosotros en algún momento lo advertimos y ahora ya abrieron esa puerta. Ojalá, por el bien de México, que el pueblo se la cierre en sus narices, pero bueno, esa es solamente mi opinión. Paco, ¿cómo ves estas declaraciones de Cosillo? Vicente, ¿cómo estás? Curto, un saludote hasta mi primer mundo. Este, no, Vicente, eso ya es una acción coordinada para incitar, alentar, exigir un golpe de Estado desde la corte, o la Suprema Corte, como la llamamos nosotros, Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y digo, es coordinado porque, mira, por ejemplo, hoy circula en el Universal una nota que está allá en algunos sitios de internet, del ministro Juan Luis González Alcántara, en declaraciones que hace en una, en un evento, Congreso Internacional de la Unión Iberoamericana de Universidades y Cortes Supremas y Constitucionales de Iberoamérica. Y él dice, textual, lo cito, en una república democrática, representativa, laica y federal, no es viable una reforma al poder judicial como la planteada por el gobierno federal. Es decir, si está legislando su mamotreto de trescientas sesenta páginas, hojas o fojas, como lo quieran llamar, es una acción coordinada ¿para qué? Para asestar un golpe de Estado, para someter al poder legislativo y para someter al poder ejecutivo federal. Así que hay una acción coordinada. José Ramón Cosío es uno de los exministros, es uno de los que siguen, que siguen los ministros en rebeldía a los ocho, la mafia de los ocho, como le llamamos. Este es este hombre del foxismo que nunca dijo nada en el calderonismo, a pesar de que destruyó este país, nunca dijo nada en el gobierno de Enrique Peña Nieto, a pesar de que fueron todos ladrones, y hoy está sugiriendo un golpe de Estado, pero no lo sugiere solo, lo dice también Juan Luis González Alcántara Carrancá, no caben en una república democrática, representativa y laica, una reforma, no cabe una reforma al poder judicial como la que plantea el Congreso de la Unión. Es decir, si están tomando poderes supremos, si quieren aplastar al poder legislativo, y si hay una acción encaminada para perpetrar u orquestar un golpe de Estado, desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo dijimos, lo advertimos muchas veces, Vicente, muchas, está tomando un rumbo peligroso, la Suprema Corte no es sola, atrás de Norma Lucía Piña Hernández hay magnates de México, corporaciones internacionales, grupos calderonistas, grupos salinistas, grupos peñistas, es decir, no hay que entender la Suprema Corte como los once ministros, sino como la Suprema Corte en el poder de Norma Lucía Piña Hernández, y atrás de ella un grupo de corporaciones internacionales, magnates mexicanos, y grupos políticos del PRI y del PAN que anhelan y proyectan y conspiran contra el gobierno federal desde el uno de diciembre de dos mil dieciocho, y este rumbo que está tomando, lo que sugiere el ministro, el ministro de retiro Cosío, es peligrosísimo, es peligrosísimo, las declaraciones las difunden en radio con una periodista a modo, una periodista que le sirve a Susana Oresti, y dan vuelta a eso, sí, hay que aplastar al poder legislativo porque no sabe lo que está haciendo, así que ese mamotreto que yo digo, el ministro Juan Luis González Alcántara cortó unos pedacitos acá, le puso otros pedacitos acá, remangó aquí, le quitó puntos y comas, le quitó palabras, con una sola razón, meter al país en una crisis constitucional y desestabilizar al recién llegado gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, pardo, así que yo a veces digo, nada peor puede pasar, pero con esa Suprema Corte de Justicia todo puede pasar, no están viendo la realidad del país, no les interesa que hayamos ido a las urnas el 2 de junio pasado, la realidad es que ellos ven el espacio para ellos, para los grupos que representan, están borrando al poder constituyente, no hablo Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, todo el poder constituyente, dos tercios de la Cámara de Diputados, dos tercios del Senado, 50% más uno de las legislaturas de los estados, esos ocho ministros, y hay que decirlos por nombre, Norma Piña, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebollero, Margarita López Alcántara, que ya lo anuncia su renuncia, y Javier Lainez Potisec, y ¿qué me falta? Alberto Pérez Dayán, endurecieron ya su posición política, sí tienen una posición política, sí van por la vía de un golpe de Estado, lo están intentando, y hay una acción coordinada con personajes oscuros como Cosío, así que hay que tener mucho cuidado, ¿por qué? Porque para allá van desde el paro, que es ilegal, desde 72 días más o menos cumple el paro, desde ese momento, la verdad es que los ministros, los ocho ministros, esta mafia de los ocho, tomó una posición política, están en una posición política, y están tratando de convertirse en el supremo poder, o en el poder de poderes de este país, Vicente y Kurt. Así es, Paco, y fíjate que estaba viendo, perdón que brinque de tema, pero va junto con pegado, ¿no? Ahora las presiones desde el extranjero. La doctora, la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, respondió en la mañanera sobre el tema del mayo zambada, que el fin no justifica los medios, luego de que Ken Salazar declaró que deberíamos de celebrar la detención de Ismael el mayo zambada, pero no como se hizo, dice la doctora, el fin no justifica los medios, porque se llevaron entre las patas, no lo dijo la doctora, lo digo yo, la relación bilateral, y en estos momentos, me estoy dando cuenta, algo que también nos retuitea, o nos comparte el querido Jaime Hernández, al que le mandamos un saludo al maestro Jaime Hernández, lo publica Animal Político, la DEA colaborará con el Estado de Aguascalientes para fortalecer la seguridad personal de la Policía de Investigación y del 5, recibirán capacitación avanzada en investigación e inteligencia. Hay que recordar que Aguascalientes está gobernado por el PAN. Ahí lo dejo nada más de tarea. Ahora resulta que tenemos que decir con mucho respeto, Gracias, imperio. Gracias, Estados Unidos. Ahora resulta que tenemos que agradecer, aunque se haya violado la soberanía de nuestro país. Escucha tus comentarios. Sí, exactamente, Vicente. Creo que Nancy Flores lo planteó muy bien hoy en la mañanera, ¿no? La pregunta y la respuesta es de la presidenta de que el fin no justifica los medios. Hay que desempacar esto un poco y entenderlo, pues, minuciosamente. Porque algunos podrían estar diciendo, ¡Ay, qué bueno que agarraron al Mayo Zambada! ¡Qué bueno que lo agarraron a como sea, a como dé lugar! Pensemoslo un poco, ¿no? Primero, México es un país soberano. Aquí rigen las leyes de México. No es de agencias de inteligencia de Estados Unidos. Y justamente por eso se aprobó en 2021 la Ley de Seguridad Nacional que acota el operar de las agencias de seguridad internacionales en México precisamente porque habían abusado esto. Estaban entrando como Juan por su casa, ¿no? Y usando a México como su gran terreno para justificar los enormes presupuestos que reciben del gobierno federal de Estados Unidos con toda la corrupción que existe en estas mismas agencias. En los últimos 10 años, 16 miembros de la DEA han enfrentado cargos federales por corrupción de una forma u otra. ¿Esta es la agencia que queremos que tenga carta blanca aquí en México? ¿Ese tipo de agencia? Porque podríamos decir, ¡ay, qué bueno que agarran a narcos y capos y todo esto! Pero esto establece un precedente, este Vicente, que los gringos pueden entrar y secuestrar a cualquier ciudadano mexicano. ¿Eso es? ¿Eso es lo que quieran? Porque parece que esa es la idea, ¿no? Podrían acusar a cualquiera de ser narco o cualquiera de cualquier cosa, entrar en el país, secuestrarlo y sacar del país. Una vez que permites esto, una vez ya estableciste un precedente para veces sucesivas. Ese tipo de secuestros extrajudiciales, luego lo sacan del país. Esto lo hemos visto en esta película ya, Vicente. Esto se llama rendición. Esto se llama rendición. Y es algo que Estados Unidos ha practicado desde hace bien una generación para evitar leyes dentro de Estados Unidos. Entran en países, ¿no? Como en el Medio Oriente, lo que sea, ¿no? Secuestran a personas y en lugar de llevarlo a juicio en Estados Unidos, lo llevan a terceros países o los llevan a Guantánamo, ¿no? Donde la ley estadounidense no aplica. Y ahí los acusan de terrorismo y los tienen ahí, pues, en tortura, en situaciones de gulag durante décadas sin sentencia y sin siquiera un juicio. Tuvieron que liberar 20 años después del 11 de septiembre a muchas personas que estaban en Guantánamo sin cargos y sin sentencia porque habían sido secuestrados de su país de origen y llevados ahí. Así es que Estados Unidos opera. Y luego ellos tienen el atrevimiento de hablar de ley internacional o un orden mundial basado en reglas. Ese es el problema cuando les dejas el poder de entrar en el país e ir secuestrando a tus propios ciudadanos o ni siquiera les das el poder. Ellos, pues, se apropian de este poder y entran y hacen lo que quieran. Y se vuelve muy poderoso porque hemos visto en estos meses, ¿no? Hemos visto en estos meses un discurso muy bien planteado desde la idea de acusar a personas de la 4T de narcotráfico. Narco AMLO, Narco Claudia, Narco ESO, todas las filtraciones que se aliaron en ProPublica, ¿no? Este, en Deutsche Delle, en Inside Crime, todos estos millones de dólares en granjas de bots. Entonces, una vez que hacen ese tipo de juicio extrajudicial en medios, ese tipo de linchamiento mediático, ¿qué les detiene? ¿Qué los detiene de dar el próximo paso? Decir, bueno, vamos a entrar y agarrar a la persona porque México la está dejando libre. Pues empieza con el mayo zambada y podría ser cualquier otra persona si no se detiene en ese momento. Por eso dijo correctamente la presidenta que el fin no justifica los medios. Y mira lo que dejó atrás, ¿no? Mira lo que ha pasado en Culiacán y Sinaloa desde ese secuestro, lo que parece ser secuestro, ¿no? La violencia ha subido así. Porque la violencia, el crimen organizado tiene que ser abordado de manera concertada, con coordinación, con inteligencia, con estrategia, con buena planeación. Y no solamente entrar y agarrar un capo ahí desencadenando, pues, el típico guerra de territorios entre los chapitos y los mayitos. Y es el pueblo mexicano que pone los muertos, Vicente, no los gringos. Ahí los fiscales tienen sus titulares porque, pues, ellos siempre buscan su beneficio ahí, ¿no? Ahí la DEA y la FBI pueden decir, miren lo que estamos haciendo ahí, qué fuertes y rudos somos. Ellos buscan su beneficio. A ellos no les importa lo que está pasando en Culiacán ahora. Incluso lo van a usar como pretexto para intentar entrar más, para decir que no hay orden en México o no hay control sobre el territorio. Hay que romper con este ciclo de injerencismo, Vicente, porque podría conducir a algo muy oscuro. Así es. Estoy leyendo del senador Gerardo Fernández de Oroña, el presidente de la mesa directiva del Senado de la República, como le informamos hace unos minutos como noticia de última hora. también ha renunciado Margarita Ríos Farjá, la ministra a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por no estar de acuerdo con este proceso que llevará al pueblo, a la gente de a pie, a los mexicanos y mexicanas, a definir a ministros, magistrados y jueces. Dice Gerardo Fernández Noroña, hemos decidido posponer para mañana a las doce la toma de protesta de los integrantes del Comité de Evaluación del Poder Legislativo y dice Gerardo Fernández Noroña, a excepción de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alberto Pérez Dayán y de José Luis González Alcántara Carrancales, voy a decir, escriban mi nombre Bellacos, no, no es meme, es el presidente de la mesa directiva del Senado de la República exhibiendo que ni para eso en las cartas de renuncia no han puesto su nombre haciendo alusión a aquel triste episodio de Lili Tellez haciendo el ridículo en el Senado de la República. Sigo escuchando tus opiniones, tus comentarios de la DEA, de Ken Salazar, de las declaraciones de la presidenta de México de que el fin no justifica los medios, mi querido Paco, de esto que estoy dejando, tú decides, vamos contigo Paco. Mira Vicente, primero sobre lo que dijo la presidenta y el tema del mayo zambada, decía Kurt, ya se rindieron, no, la derecha mexicana nunca se rindió, siempre ha sido sumisa, siempre ha estado entregada a intereses extranjeros, bueno, la llegada de Maximiliano se da por algo y tú recuerdas no hasta hace mucho todo el PAN prácticamente exigía el ingreso de Estados Unidos como estaban los gobiernos de Felipe Calderón y de Peña, solo hay que recordar que la sumisión así al grado superlativo en tiempos modernos empieza en 1988 cuando Carlos Salinas de Gortari pide ayuda o les pide que validen el fraude electoral de ese año y a cambio de Estados Unidos perdón, es que ando un poco enfermo perdón, pero a cambio de Estados Unidos lo que les pide es que le abran la puerta de par en par a todos los agentes que le envíen de las agencias que ellas decidan de espionaje, inteligencia, policiacas, de A.C.A., FBI, servicio secreto y Carlos Salinas lo hace, lo hace y Estados Unidos valida el fraude del 88 en 2006 hay otro fraude dos meses antes la embajada de Estados Unidos ya sabía que iba a haber un fraude y dos semanas antes de las elecciones de 2006 un consejero del IFE les fue a avisar a recordar que las elecciones las iba a ganar Calderón con un margen muy bajo y la condición de Estados Unidos otra vez que fue abrirle todavía más las puertas de lo que se las había abierto Carlos Salinas de Gortari así que en el gobierno de Calderón teníamos hasta 14 agencias de Estados Unidos con sus agentes aquí en México sin control sin revisión sin nada si podían entrar yo recuerdo incluso Calderón desconstruía al FBI y a la DEA una oficina en la avenida Reforma y los dejaba operar adentro de la Procuraduría General de la República mira yo documenté casos por ejemplo en los que agentes de la DEA presenciaban o eran testigos de sesiones de tortura a presos mexicanos que le interesaban a Estados Unidos así que y cuando llega Calderón ya tiene razón ya lo explicó Kurt hay una nueva ley de seguridad nacional y le restringe a López Obrador el paso a todo mundo le restringe el paso a todo mundo y hoy están aprovechando lo advertimos en su momento el caso del mayo Zambada si tiene razón la presidenta no justifica no tiene ninguna ninguna justificación ninguna ¿por qué? pero lo hace Estados Unidos ¿por qué? porque le están diciendo queremos operar como lo hacíamos antes sin orden sin sentido sin nada sometidos sometidos los presidentes no entregamos sometidos porque siempre han estado sometidos así que no podemos esperar otra cosa de la derecha es histórica la sumisión van a seguir así y en ese momento peor todavía lo de Aguascalientes pues es nada más brincarse a todo mundo y abrir la puerta a una agencia a la DEA que ha sido acusada de corrupción pero brutal aquí en México aquí en México Nicolás Palmeri su director regional o director regional de la DEA para México y el resto de América Latina y Canadá fue cesado por corrupción y él alentaba la corrupción de México hasta tierra del fuego hay agentes condenados por corrupción claro son juicios allá en Estados Unidos pero a eso le están abriendo la puerta así que no debe extrañarnos que gobiernos como el de Aguascalientes le abran la puerta a la DEA y tampoco debo extrañarnos el señalamiento de la presidenta Claudia Shein Maupardo porque se trata de poner límites no es cooperación a toda costa no es cooperación con lo que sea cooperación a cambio de sumisión debe haber un entendimiento ya lo tenían con López Obrador pero bueno también hay que recordar estaban enojados por eso están enojados no les interesa a combatir la violencia solo hay que recordar mira yo lo he dicho en algunas ocasiones que en 2003 mentiras de la CIA propiciaron una guerra en Irak y una invasión con puras mentiras va entonces bueno tenemos golpes en Guatemala en Chile y el presidente Andrés Manuel López Obrador a mí me queda siempre clarísimo siempre hacía referencias a El Salvador Allende ¿por qué? pues por esto mismo así que debemos tenerlo en cuenta pero también debemos tener en cuenta la historia de este país la derecha el conservadurismo nunca se va a detener siempre ha necesitado de la acción del extranjero para tomar acciones o para tratar de derrocar a los gobiernos eso van a seguir haciéndolo hasta dónde hasta cuándo no lo sabemos Vicente pero la realidad es que la derecha nunca va a cejar en regresar no tiene una opción política no son nada no tienen líderes están desarticulados pero tienen un gran aliado Estados Unidos Estados Unidos siempre va a ser aliado de la derecha van a trabajar con la derecha así que hay que tener mucho cuidado con eso y esto se suma tú ves a las acciones este coordinadas para para causar para tratar yo digo desestabilizar al gobierno de Claudia Shein Mopardo y aunado a eso pues ponle que ya están los ocho ministros están en rebeldía bueno siempre han estado en rebeldía en realidad desde desde que conocieron la propuesta del presidente López Obrador no se manifestaron porque estaban convencidos que Morena nunca alcanzaría las dos terceras partes alcanzándolas se han puesto en rebeldía y esto es como una declaratoria de guerra y yo te decía lo que dice el ministro este Juan Luis González Alcántara Carrancá en su proyecto y lo que dijo ayer no cabe no es viable una reforma al poder judicial es decir si están están legislando y están tratando de convertirse en el poder supremo mira lo que te dice lo que dice este Cosío hay dos constituciones no no hay dos constituciones hay una constitución ya vigente desde desde el 15 de septiembre de 2024 no puede haber dos constituciones no hay dos constituciones lo que hay es una intentona golpista en serio y aquí lo advertimos por mucho tiempo y si es un rumbo muy peligroso pero los ministros lo dijimos también no tienen no 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 tienen ética no tienen nada tienen intereses y responden a grupos poderosos y se van a mantener allí así que ahora hay que esperar a ver qué van a hacer dicen que ellos el 5 de de noviembre pero bueno tenemos que esperar pero mientras camina ese proceso este sobre la reforma y sobre la la intervención de la DEA de la CIA y de todos los agentes tenemos 3200 kilómetros de frontera lineal Vicente cuántos agentes están aquí no lo sabemos pero los oficiales siempre han estado regulados en el gobierno de López Obrador y ahora también que buscan pues tratar de meter ruido desestabilizar al gobierno de de Claudia para intervenir abiertamente como los salvadores de esta nación y la derecha los va a recibir así Vicente y Kurt así es y hablando de procesos como parte del proceso ya hay un anuncio formal un notice of appeal ante la corte del distrito este de Nueva York por parte de la defensa de Genaro García Luna buscarán la apelación de la sentencia como lo dijo el mismo día en que fue sentenciado a más de 38 años de prisión César de Castro su abogado defensor no da su brazo a torcer no se rinde Genaro García Luna querido Kurt si esto sigue sigue como bien dice nuestro amigo este corresponsal Jesús García ya no es la apelación pero es una notificación que quiere este iniciar este proceso y esto claro que pues este esto iba a pasar esto no es sorpresa alguna este pues él tiene todo su dinero mal habido de toda su colaboración con el narco con Sinaloa con todo su este paso por la Secretaría de Seguridad Pública todos los contratos que canalizó a sus múltiples empresas del gobierno todos sus vínculos con pues ex miembros de la CIA la FBI este la DEA todo este dinero que el Poder Judicial descongeló a su esposa el día después de la sentencia él tiene dinero de sobra para poner todas las apelaciones que él quiera agotar todas las instancias ahí porque no no tiene otra cosa que hacer ahora que agotar las instancias y gastar su dinero mal habido claro que va a apelar y va a apelar la apelación y va a apelar hasta donde pueda y esto de paso pues va enriqueciendo así hasta su más a su abogado es de César Castro que le conviene poner apelación tras apelación pues detrás de las bambalinas hay todas estas apelaciones y pre-apelaciones lo interesante es que probablemente él está negociando algo para intentar ser testigo protegido en otro juicio incluso el de del Maya Zambado a cambio de algún tipo de reducción de sentencia esto no se sabe todavía entonces todo esto de la apelación de la pre-apelación es un poco la fara maya que se ve en medios lo que está atrás es lo que es más relevante digamos y por eso pues es interesante que se pospuso a la fecha de su sentencia tantas veces después de ser hallado culpable por el jurado este proceso fue muy alargado más que lo normal le dieron los 38 años ya platicamos de eso en un programa anterior algunos no están conformes dicen que debió haber sido cadena perpetua yo estoy de acuerdo otros dicen que bueno fue una buena sentencia y con toda probabilidad va a morirse en la cárcel pero el asunto es esto si va a intentar negociar algún tipo de reducción de su pena a cambio de dar algo el problema es que el gafioso siempre sabe que el momento en que se abre la boca pues como bien ha dicho varias veces Paco en esas mesas el momento en que se abre la boca pues pone en peligro a sus familiares pues aquí en México por eso pues tanto hermético hasta ahora entonces conviene conviene tener pues mejores mejores privilegios dentro de la cárcel alguna reducción de penas a cambio de pues poner en peligro a sus familiares acá obviamente lo tienen bien intimidados para que no hable entonces va a ser la decisión que va a tener que hacer en su criminal soledad ahí en la cárcel en Nueva York y va a tener mucho tiempo que reflejar sobre esas cosas Vicente así es no sorprende por ahí creo que hasta lo esperabas conociendo al personaje mi querido Paco Vicente tú recuerdas cuando el día de la sentencia te dije es una sentencia rebajada para negociar no le impusieron la cadena perpetua justamente para darle oportunidad a negociar que va a negociar Kurt lo pone muy bien hay que ver que hay atrás que hay oculto este es nada más el aviso de que va a presentar una apelación pero va a presentar una apelación mira con lo que dijo el juez tan duro de él olvídate la sentencia lo que dijo el juez peor que el Chapo Guzmán es un hombre que engañó a su país un hombre que lleva una doble vida a pesar de todo yo digo ¿qué va a apelar? y hay que ver lo que dijo Jesús García en uno de sus posts antes tweets lo que dijo García hay que ver los términos de la apelación la argumentación ya el juez le dijo que no le cree nada que es un tipo mentiroso ya descubrió el juez Brian Cogan la forma del actuar de Genaro García Luna y de toda su banda ya lo conoce el juez ¿qué va a apelar García Luna? bueno pues la realidad es que y otra vez dijo Kurt bien ¿qué están negociando atrás? yo digo le dieron 38 años y algunos meses justamente para darle cuando el juez le dice le abro una luz alquilante el túnel esta es su luz presentar nuevos argumentos presentar nuevas cosas y sentarse a negociar no para que salga ahora eso sería muy burdo sería muy brusco y prácticamente sería una sentencia para él y para toda su familia no solo quienes se encuentran en Estados Unidos sino las hermanas que están aquí en México sobrinos tíos toda la familia que vive en Michoacán y que ha colaborado con él en la Secretaría de Seguridad Pública por ejemplo así que no van a ser tan burdos aquí dijimos lo van a disfrazar los 38 años y meses son es una sentencia para para decir que es algo fuerte pero en realidad le están dando respiro una condena a cadena perpetua verdaderamente no le daría ni un chance a negociar lo mismo que está haciendo el Chapo Guzmán que está pidiendo un nuevo juicio pero no le van a dar un solo chance porque es cadena perpetua más 30 años pero Genaro García Luna no le dieron eso 38 años menos yo decía 5 que cumple en diciembre 5 que puede 5 y medio estaba leyendo la semana pasada que puede alcanzar por buena conducta por cosas que hagan la cárcel porque no meterse nunca en problemas ya son 10 años menos y le quedaría 28 y si puede negociar otros 10 dando información que si tiene información que le interesa al departamento de justicia pues mira le van a dejar una sentencia de 12 15 años y va a salir viejo sí pero con todo el dinero que tiene su esposa lo va a esperar sus hijos están ahí yo tengo entendido que tienen bien amarradas las cuentas con su esposa es decir no se las iba a dejar libres si no ya no tendría nada pero con las cuentas que tienen con los secretos que ellos tienen pueden sentarse bien a negociar quedar libre en 15 años yo decía las mafias de Carlos Salinas ya va a estar muy muy debilitada la mafia de Calderón va a estar también con un nivel de peligrosidad más bajo la mafia de Peña lo mismo así que en 15 años tranquilamente puede salir de la cárcel y a gozar y este aviso que es eso un aviso de apelación ya lo había dado César de Castro pues es normal pero nosotros hay que ver tiene razón hay que ver que hay atrás hay que ver que esconde García Luna es un tipo mañoso tramposo pero hay que recordarlo pero no es tonto no es torpe por algo llegó a ser el hombre más peligroso y más poderoso de este país hay que entenderlo hay que esperar nos va a llevar mucho tiempo sí pero bueno pues este es un juego político yo decía también hubo mucho en política en el juicio y la condena Genaro García Luna mucho en política ¿por qué? porque es un juicio para Estados Unidos no para nosotros y hay que entenderlo desde las bases de la justicia de Estados Unidos Genaro las conoce las entiende sabe cómo sentarse más allá de que el juez no lo crea nada pero hay que ver en el momento que presente la apelación real hay que ver qué argumentos va a presentar y después ver cómo se van a a comportar el tribunal de apelaciones si se la admite si no se la admite entonces todavía hay mucho en juego Vicente aquí lo decíamos no se acaba el libro García Luna se cierra un capítulo pero empieza un nuevo capítulo de Genaro García Luna Vicente Curso así es dice Ken Salazar no era nuestro avión ni nuestro piloto ni nuestra gente entonces ¿por qué chingados no lo arrestaron si el avión tenía sobrepuesta matrícula dice el fiscal general de la república Alejandro Gers Manero ayer en la mañanera entre otras cosas pero bueno aquí hemos preguntado ¿qué hace Meco? digo Narco ¿qué digo Marco Cortés el presidente nacional del PAN en España? siempre España Salinas Peña Nieto Calderón Marco Cortés ¿qué hace en España? ¿por qué desde España? desde allá se estarán manejando los ataques las narrativas contra la presidenta Claudia Sheff bueno imagínense que no soy el único que pregunta ¿qué hace Marco Cortés en España? Joaquín López Dóriga se enojó se enojó el teacher con Meco Cortés la oposición no la oposición de veras es que no merecían haber ganado como no ganaron las elecciones el pasado 2 de junio ¿sabe dónde está el líder de la bancada del Senado de Acción Nacional cuando se están discutiendo las reformas constitucionales Marco Cortés está en Madrid ¿saben qué? se merecen haber perdido no se merecen llamarse oposición está turisteando en Madrid en lugar de estar aquí discutiendo votando él todavía preside el PAN no está en Madrid poca madre tienen ¿sí? de veras David Galván muy buenas tardes Joaquín y como parte de su agenda internacional qué poca madre tienen dice Joaquín López mientras uno aquí se le salió o así lo entendí mientras uno aquí dando la batalla Marco en España bueno y luego a la Raki las mañaneras sirven únicamente para esconder la realidad siguen alucinando esto de las mañaneras con Andrés Manuel López Obrador con Claudia Sheinbaum así de payasos y bien importante las mañaneras sirven únicamente para esconder la realidad para disfrazar la realidad para decir que México vive en Shangri-La que todo es precioso y demás para eso son las mañaneras todas son una bola de mentiras y parece bueno imagínese que en la oposición son tan insignificantes son un cero a la izquierda que ayer Alito les decía a los ministros no renuncien no renuncien a ver para que vean que no estoy exagerando échalo David El régimen democrático el sistema judicial está en peligro no hay otro tema para el país es la votación de que van a ser ocho ministras y ministros de la Suprema Corte no hay otro tema ahorita en México ¿por qué? porque ahí se rompe el sistema judicial el equilibrio de poderes el estado de derecho y si esas ocho magistradas ministros y ministras se mantienen firme no pasa esa reforma entonces ahora sí tenía que estar el pueblo de México a ver quién va a ser el Judas ahora quién va a ser ese que no del octavo voto hay que darle con todo por eso lo decimos apoyo total y restricto absoluto a las ocho ministras y ministros de la Suprema Corte que ya han emitido voto esos ocho lo tienen y les damos el apoyo absoluto que se mantengan que piensen en el país que piensen en su nombre en su prestigio que piensen en su familia que piensen en México que sean patriotas porque si se rompe el sistema judicial y el sistema democrático es la dictadura y es ya 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 Lito de todos modos se pasaron por el arco del triunfo tus tus súplicas en horas terminaron renunciando los ocho ministros para que vean cómo son cero a la izquierda estos líderes líderes políticos del PRI del PAN bueno iba a decir el PRD pero ya no existe ¿no? bueno mi querido Kurt Hartmann en esta última ronda ¿con qué cierras comentario opinión sobre lo que he dejado sobre la mesa algún otro tema que traigan Pues voy a decir algo que creo que nunca he dicho en mi vida y espero no volver a decir por cuestiones de cordura ¿estoy de acuerdo con López Dóriga? Es decir lo que dijo acerca de la oposición es cierto ¿eh? es cierto es una oposición miserable ridícula ¿en qué circunstancias ¿en qué circunstancias el jefe de la oposición se ausenta del Senado en el momento en que están discutiendo reformas constitucionales cuando necesitan todos los votos se supone para impedir las reformas y él se va se va se va a España y desde España pide licencia qué bonito trabajo Vicente a mí me gustaría me encantaría encontrar un trabajo donde yo me puedo largar cuando yo quiera y desde mi lugar de vacación o no como se llame mandar aviso a mi patrón ya estoy fueron unos días ¿qué tal? pero pues así marco ¿no? y es interesante ¿qué está haciendo en España? ¿no? pueden hacer todo su mini pan ahí ¿no? con su mini prián con este Felipe con Enrique ¿no? pues Ciro parece que va por allá pues pueden este hacer sus fiestitas ahí con Vox o quién sabe aunque cuando Xochitl fue ahí este la fundación Vargas Llosa pues este Vargas Llosa ni siquiera este la topaba ni siquiera acudió entonces pueden estar intentando tocar puertas con la extrema derecha española ¿no? Vicente o intentar pues establecer su residencia para cuando tenga que huir del país por corrupción pues tenga donde estetizarse porque así es el pan ¿no? así es el pan pues Anaya pues huye del país y solo regresa solo vuelve a poner pie en México porque tiene su fuero de senador tal como va Marco sabe que sus días están medio contados en eso tal vez está planeando su retiro de oro puede ser vecino de Peña Nieto en este fraccionamiento exclusivo en España y así la oposición así la oposición en todos los sentidos entonces Morena tiene que realmente aprovechar este momento y avanzar su programa esos momentos llegaron ¿no? por mucho trabajo de base mucho trabajo de pues las bases la clase trabajadora toda la gente que apoyó a este movimiento a lo largo de todos esos años muy difíciles de represión y fraudes y tantas cosas ahora han llegado al momento de la mayoría calificada y tienen que usar cada segundo de eso aprovechar los días en que se van esos panistas porque miles ni son gente seria y hacer las reformas que el pueblo necesita y quiere y demanda ¿no? porque pues como bien dijo este maestro Sevilla antes pues ahora es un diálogo circular la gente está muy despierta y está muy pendiente ¿y qué tal si la oposición ya no es ni el PRI ni el PAN sino la Suprema Corte los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? no, claro claro y ahí pues ahí hay que ser muy firmes en esto hay que ser muy firmes en esto y no ceder una pulgada a esos golpistas ¿no? ser súper firmes en esto porque ni modo que de repente ahora pues ocho ministros pueden volver a redactar la constitución a modo y luego dicen y luego dicen ay no esto solamente es un caso excepcional esto es solamente un caso excepcional no vas a establecer una jurisprudencia en el futuro ajá Vicente esto escuchamos en Estados Unidos en la elección de 2000 cuando la Suprema Corte de Estados Unidos paró el recuento de votos en Florida con el que habría ganado la presidencia Al Gore intervinieron cinco jueces de la Suprema Corte con pues otra vez pues algún fallo que sacaron de sus mangas dijeron oh es excepcional eso no aplica nada más y instalaron a George W. Bush en la presidencia y ahí siguió guerra en Afganistán guerra en Irak millón de iraquíes muertos eso es algo que les encantaría hacer que les encantaría hacer en México pero aquí hay tigre en Estados Unidos en su momento no hubo tigre y dejaron pasar la cosa y llegó al desastre contado ahí así es oye Kurt por cierto aprovechemos para invitar a la audiencia de Sin Censura a tus redes sociales a que lean tus columnas en inglés o en español a que estén al pendiente de tus espacios en inglés o en español en espacios de YouTube ¿por qué no compartes la información Kurt? muchas gracias sí Vicente pues mi nombre es Kurt Hackbart ahí está en pantalla mi cuenta de Twitter escribo para la revista Jacobin en inglés luego los artículos se traducen a Jacobin es de América Latina muy buena iniciativa internacional ahí también estoy escribiendo en sentido común aquí en México y por favor visite nuestro podcast Soberanía The Mexican Politics Podcast es un esfuerzo en inglés para romper el circo mediático en inglés con subtítulos en español por supuesto y ahí estamos en YouTube estamos en Spotify y ahí estamos en Apple Podcast muchos me han dicho desde Estados Unidos yo escucho este podcast mientras estoy en la chamba y esto nos da mucho gusto que estén escuchando el podcast mientras trabajan tal como hacen con Sin Censura y esa es la idea que esta información llegue a la población población migrante y internacional ahí cosas que obviamente la prensa de Estados Unidos nunca va a reportar entonces ahí estamos Vicente López así es y te estaremos pidiendo que nos ayudes si te da la vida mi querido Kurt el próximo martes en la cobertura de las elecciones presidenciales de Estados Unidos el buen Toño estará al pendiente desde Kansas City nosotros también viajaremos a Estados Unidos en un lugar todavía por definir pero creo que tu opinión será primordial para desmenuzarle a la audiencia de Sin Censura esta decisión de Kamala Harris o de Donald Trump y la visión desde Estados Unidos para México y mi querido Paco ¿por qué no cerramos con tus opiniones tus comentarios no sé si traigas por ahí otro tema en el tintero tú decides maestro vamos en esta ronda para cerrar no Vicente fíjate que lo que dice Kurt es que extraño estar de acuerdo con un tipo como López Doriga o como este Alejandro este Alejandro el líder del PRI Alejandro Moreno Cárdenas que líder que este si el tema del día el tema de siempre ahorita si va a ser las reformas no las reformas es la constitución política de los Estados Unidos mexicanos tenemos una los ministros quieren lo dice cosío bien tienen otra y tienen otra visión este así que el tema es a la la suprema corte de justicia de la nación la constitución y la ida a España de Marco Cortés Mendoza mira a mí me habían dicho que había ido a intentar primero reunirse con Santiago Abascal el líder del partido de ultraderechista Vox suponiendo sin conceder que lo recibiera el líder de la derecha más inútil que ha tenido este país que va a aprender de Vox y que iba a tratar de dialogar con los expresidentes Carlos Salinas de Gortari Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto que va a aprender este tipo de Salinas por ejemplo que es un maquiavelo este de Calderón que va a aprender y que pueden aportar los expresidentes presidentes nada pero suponiendo sin conceder que haya ido a ver a Santiago Abascal a Salinas a Peña o a Calderón pues por eso les fue como les fue en las elecciones y al final no manda él al final no manda él sino Claudio X González Guajardo así que por eso por eso perdieron como perdieron y seguramente van a volver a perder así que yo con eso me quedo Vicente les dejo un abrazo yo ya sabes arroba Paco Cruz Jiménez en X antes Twitter Vicente y Francisco Cruz Jiménez en Facebook y nos vemos mañana Vicente un abrazo de hecho queridos compañeros que desafortunadamente perdimos la comunicación con Vicente pero pues aprovecho para saludarlos con muchísimo gusto y agradecerles por este enlace tanto al querido Paco Cruz como el buen Kirk Hackberg aquí en Sin Censura y estamos muy muy pendientes estos con estos dos grandes periodistas gracias compañeros nos vemos pronto y bueno